Buenas tardes, dale que va, querida plena Se sentó el sabor la descarga, se sentó el sabor con la descarga Yorcito, familia, en su casa, ahí Buenas tardes, familia, en la descarga, bebé Dice Una niña mala que ya está crecidita El otro día se paseaba por la esquina y tenía celular Con un hoyo de corto, la jovencita pero ya todos la miran Ella provoca, caminando sexy, ve Son dobleces, senos, senos y solo viven los tiempos de ahora Los puños caben poco, cantan ustedes el coro en la casa que dice Yorcito, mami, yorcito Uiriri, guarara Cortito, mami, cortito Guarara, uiriri Yorcito, mami, yorcito Uiriri, guarara Cortito, mami, cortito Guarara ¡Metale! Caminamos ahora arriba del mambo Camina, camina ¡Uh! ¡Es la descarga, bebé! ¡Si no sabía! Siempre lo juega, todo revoluciona Cambia las leyes con la moda y la persona Y tengan en cuenta que son 40 grados Por eso caminan con sus llores apretados Siento la juventud, sigue pa'lante Bajo su oreja, si no le preocupa Y la camarita Que viene quien la aguante Bajo su ritmo, camina y lo disfruta Yorcito, mami, yorcito Uiriri, guarara Cortito, mami, cortito Guarara, uiriri, mami Yorcito, mami, yorcito Uiriri, guarara Cortito, mami, cortito Uy, uiriri, mamata De nada, de nada vale el consejo Del padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo Hoy por la calle pasó Y lo metimos en el barrio También con su celular Y con el disimulo Le volvieron a cantar Yorcito, mami, yorcito Uiriri, guarara Cortito, mami, cortito Guarara, uiriri, mami Yorcito, mami, yorcito Todo está suave, todo está rico Cortito, mami, yorcito Yorcito, mami, yorcito Pero mira que a ti te quedas bien bonito Cortito, mami, yorcito Ay, pero no pierdas la taiga, amor Yorcito, mami, yorcito Ay, chido, cuidado con la calle y lo metido Cortito, mami, yorcito Y algunos se estrenen Yorcito, mami, yorcito Ay, pero mano más arriba, minera, ven y baila conmigo Cortito, mami, yorcito Que estamos haciendo un casting Buscando ese modelito Yorcito, ese modelito No me hagas esto, mami Ay, te lo pido Ay, te lo pido, pero mamá Yorcito, mami, yor Aplausos en su casa, beca No me hagas esto, mami Me miró y la miré Sonrillo y le sonreí Y yo la invito a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Lo doy involucrado Bailando pegado Dos cuerpos sudados Sin parar a los que están al lado Bailando pegado Bailando apretado Dos cuerpos sudados Sin parar a los que están al lado Pegao de mí Involucrado conmigo hasta el fin Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegao de mí Involucrado conmigo hasta el fin Envenenado de mí Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Era descargo, bebé Tú sabes, facha Si no sabía Si no sabía, ya sabes No te entiendo nada Marcarlo Y me miró y la miré Sonrillo y le sonreí Y yo la invito a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y ahí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegado Dos cuerpos sudados Sin parar a los que están al lado Bailando pegado Bailando apretado Dos cuerpos sudados Sin parar a los que están al lado Pegao de mí Involucrado conmigo hasta el fin Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegao de mí Involucrado conmigo hasta el fin Envenenado de mí Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo En la escena, bebé Tú sabes, facha Si no sabía Si no sabía, yo sabía Eso, Tirlín Baila, Tirlín Me miró y la miré Aplausos y sus casas Prépárate, prepárate Preparate, prepárate Prepárate Ay, prepárate Oye, no Me voy Pa' mi casa Pa' mi casa Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Pa' mi casa Igor Igual si tú quieres Yo voy pa' la tuya Si tú quieres me doy contigo Mami, si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me doy contigo Ya sacamos la piel En la calle no hay nada Pero no es tan pa' cosar Y yo no estoy pa' drama Vamos a ponernos de acuerdo Los dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa' mi casa O puedo tirarme esta rima Y dime que tú quieras ser más Y yo saber qué hacer Y ya me da calla, ya no le pasa Ya no tan sucesito, se toco ahora de momento Y me voy Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo es una noche diferente Con la de cara es una noche diferente Me voy Contigo, me voy contigo Me voy contigo, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa Y bueno, si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Ay, mami, si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Ay, pa' andarte Choco, 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 choco ¿Dónde? Choco, 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 choco ¿Dónde? Choco, 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 choco Choco, choco, choco ¡Uh, uh, uh, uh! En la calle, bebé Si no sabía ya sabe Ah Ay, tremendo infladoro la tuya Si yo no te di Llega hasta haciéndote la pilla Y cuando yo ataco Y el tipo forma el de solide Y tú estás en la bobería Mira, muchacha, repote Que esto es pa' tu casa o la vida Ay, pa' que tú hablas Si tú no vas a hacer Tu perfume, gucchillón, loco Por hacerte Calentando la jugada Pa' luego Este es el pasito que le gusta a los turros Baila pegadito a la pared Pa' atrás Ay, pa' que tú hablas Si tú no vas a hacer Si tú no vas a hacer Mami, tapas Que esto es tanto Esto es tanto Hasta haciéndote la jugada Pero pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Por gusto te juro Por gusto y pa' na' Me voy a ir Me voy a ir Con mi casa Conmigo Es una noche diferente Con la de cara Es una noche diferente Me voy a ir Contigo Me voy contigo Me voy contigo Me voy Con mi casa Con mi casa Con mi casa Igual si tú quieres Yo voy para la tuya Si tú quieres Me voy contigo Que mami Si tú quieres Yo me voy para la tuya Si tú quieres Me voy contigo Ay, preparate 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 Mamá ¿Qué será? Dímelo Mamá ¿Qué será? Lo que quieren Me Ahora dice que no me conoce Mamá ¿Qué será? Lo que quieren Me Y me llama después de las 12 Eh ¿Rocé? Dame la comida Mamá La comidita Otra vez Eh Dame la comida Mamá Ven, 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 ven Ven, ven, ven Dámela, 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 dámela Ay, dámela Ay, dámela Que esto es tiik, tiik, tiik Que no me la, 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 es la descarga bebé, si no sabía ya sabé Me voy con mi casa, conmigo es una noche diferente, con la descarga es una noche diferente Me voy contigo, contigo, me voy contigo, me voy con mi casa, con mi casa, con mi casa Muchas gracias familia, sonó la descarga, completamente en vivo, en el canal 10 y será, hasta cuesta la época Me voy con mi casa, conmigo es una noche diferente, conmigo es una noche diferente, conmigo es una noche diferente Chau, 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 chau